Corporaciones humanitarias del nordeste reportaron la quema de dos viviendas, cultivos y motocicletas en Bolívar. También se observan grafitis de los grupos armados ilegales en la vereda Cañaveral Chicamoqué. Frente a lo cual, pues en muchos de los casos, las familias han tomado la triste decisión de dejar el municipio de Santa Rosa del Sur para buscar refugio en los municipios antioqueños de Segovia y algunas familias que al parecer están empezando a llegar hacia el sur del Bagre. A través de un comunicado, la Gobernación de Antioquia rechazó la situación de orden público e indicó que se realizará un consejo de seguridad para fortalecer a los municipios afectados. Es necesario garantizar la integridad del territorio en el lado de Bolívar para al mismo tiempo brindar condiciones que propicien un retorno de esas comunidades hacia sus lugares de residencia. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Bolívar se deben a las disputas de rentas ilícitas. Esta es una circunstancia en la que necesariamente es necesario adelantar unos censos periódicamente, hacer una disposición de elementos de kit, de víveres y demás. Las autoridades están prestando la atención correspondiente. De los desplazados provenientes de Bolívar hay 260 en Segovia y 12 familias en el corregimiento de Puerto López en el Bagre.